Ayer se reunió el jurado de la segunda edición de los Premios Manilva, que se celebrará en el próximo 12 de octubre en la localidad. El jurado en esta ocasión está compuesto, además de por un representante de cada uno de los partidos políticos, con representación en el municipio por las asociaciones Padel Surf, la Alegría de Sabinillas y la Peña Flamenca de la localidad. En el encuentro de ayer se realizaron las propuestas de cada una de las partes, y ahora el jurado deberá consensuar, tras la deliberación, quiénes son los ganadores en cada una de las categorías. Estos premios fueron creados con la intención de reconocer a personas, entidades, comunidades, clubes o asociaciones cuyas iniciativas o proyectos constituyen una razón de excelencia para nuestro municipio, basados en ámbitos de solidaridad, emprendimiento y honorabilidad. El próximo Día de la Hispanidad se entregarán los tres diferentes galardones en una gala especialmente preparada para tal fin. El Premio Manilva Solidaria, donde se tienen en cuenta la referencia en valores comprometidos con la creación y el fomento de una sociedad más justa, especialmente con los sectores sociales más desfavorecidos. Se premia las iniciativas, proyectos o personas que promuevan la igualdad de género, la inclusión social, la integración de los inmigrantes, que se involucren con las personas discapacitadas, así como cualquier otro aspecto que destaque los valores solidarios y los dignifique. El Premio Manilva Emprende quiere fomentar las iniciativas emprendedoras tan necesarias para el desarrollo futuro de nuestro municipio. Habilidades, valores, aptitudes y actitudes que debe reunir una persona o comunidad para llevar al éxito su idea. Se valora el emprendimiento, liderazgo, superación, responsabilidad, tolerancia, compromiso, estrategia, creatividad, innovación y, muy especialmente, el impacto socioeconómico en el municipio de Manilva. En cuanto al Premio Manilva Distinguida, es especialmente singular porque pretende subrayar la honorabilidad, los valores humanos, universales, más representativos, que configuran una trayectoria ciudadana sustentada en la ética cívica, Los elementos objeto de estimación son conceptos tales como la honestidad, cooperación, solidaridad, respeto y tolerancia, humildad, lealtad, justicia, transparencia, participación y compromiso ciudadano. Todo ello en el ámbito cultural, deportivo, musical, artístico o cualquier otra disciplina relacionada con el talento que trascienda dentro o fuera de nuestras fronteras. En tan solo unos días se conocerá a los ganadores y se pondrá en marcha el mecanismo para la preparación de esta segunda edición de los Premios Manilva. Gracias. Gracias. Gracias.